bienvenidos a magia y meditaciones vamos con mensajes del amor para cada signo son lunas en el tobenos toma lo que resuene contigo lo que no suelta lo déjalo ir y vamos a ver comenta vamos a ver te invito a compartir darle like suscribirte si el contenido es de tu agrado y en este momento le pido a dios a los ángeles y arcángeles que puedan aquí con nosotros en un universo infinito a los seres de luz y que nos den su mensaje de amor para cada signo vamos a empezar vamos a ver qué viene voy a sacar una carta por signo esta vez sólo lo haré con arcanos mayores así que vamos a ver aries transformación en tu forma de ver la vida y de ver el amor eres capaz de comprender que todo lo que te rodea es amor y que ese surge desde adentro de ti posiblemente tiendes a idealizar mucho a las personas quisieras que todos sean perfectos quisieras que todos sean como tú eres pero desde el amor deberás de comprender que cada uno tiene su forma de ser de pensar y de sentir es hora de que te valores tú como persona pero que también des un poquito de todo ese amor que recibes eres una persona muchas veces bastante rencorosa bastante egoísta jamás busques que los demás estén a tu nivel respeta el nivel de cada persona y atrévete a fluir en equilibrio aprende a aceptar a los demás tal cual son sin estar juzgando tanto es hora de que te dejes sentir amado de que te dejes ser apapachado si estás en pareja viene un compromiso en serio por fin dejarás de andar de pareja en pareja por fin estableces una relación sólida y firme si no estás en pareja es momento de que abras tu corazón de que sanes todo tu pasado liberes perdones y de esa oportunidad de conocer a alguien nuevo vámonos con mis queridos está ahora que viene para ustedes está ahora muchas veces le pones resistencia al amor muchas veces te cuesta mucho perdonar te cuesta mucho comprender al otro una segunda oportunidad no siempre es mala siempre viene para darte cosas mejores y si ya cerraste un ciclo y se te está abriendo uno nuevo date una nueva oportunidad con la persona que llega a tu vida es hora de creer en el amor pero también deja de estar buscando afuera lo que llevas por dentro tú eres un ser lleno de amor desde el día en que naciste tú llevas la semilla del amor en ti solo hay que regarla todos los días háblate bonito consciente te cómprate eso que siempre has querido en su momento de que te valores más dite lo mucho que vales tratan de cómo te gustaría que te traten los demás recuerda que eres maravilloso que eres un gran ser humano y que tú vales muchísimo en la pareja vienen compromisos muy en serio viene la oportunidad de sanar las heridas del pasado dejan atrás las mentiras y las infidelidades y se dan una nueva oportunidad será necesario que tomen una terapia de pareja para que la relación realmente sea fructífera si no estás sin pareja es hora de que te des la oportunidad de conocer a alguien nuevo y diferente deja de estarle rogando a tu ex vámonos con mis queridos géminis géminis eres una persona bastante sensible bastante coherente con lo que dices sabes para dónde vas y sabes lo que viene en tu vida los cambios muchísimas veces te hacen sentir un poco de caos dentro del alma pues te remueven muchas cosas en el corazón eres un ser bastante amoroso pero al mismo tiempo bastante bipolar te enojas con mucha facilidad cuando las cosas no están a tu favor aprende a aceptar a los demás tal cual son también aprende a establecer límites sanos pero de una forma muy amorosa sin estar tentando contra la moral de los demás a veces no te mides en tus palabras y sueles insultar cuando te sacan de tus casillas eres una persona que después se arrepiente de lo que dice mantente fuerte a veces sientes que te destruyes pero cada vez que te destruyes te vuelves a construir tú estás lleno de amor tú eres un ser de muchísima luz muchísima luminosidad aprende a amar en plenitud aprende a sentir deja que la vida te llene de amor y paz si estás en pareja es hora de que tomen decisiones juntos es hora de que lleguen a buenos acuerdos que lo platiquen firmemente aprende a aquello que quieres realizar de una forma coherente sin gritos también controla tus impulsos en los celos si no estás en pareja date la oportunidad de que tu corazón sienta date la oportunidad de amar no pienses que alguna vez te van a volver a lastimar no todas las personas son iguales abre tu corazón vámonos con mis queridos cáncer cáncer te preocupas demasiado por el trabajo te preocupas muchísimo por el dinero es hora de poner un alto y ser menos materialista y más conectado con el amor más conectado con la fuente te falta muchísimo tener equilibrio en tu vida eres demasiado conectado con las cosas banales necesitas conectarte más con el amor con los sentimientos es hora de que comprendas que la vida es maravillosa y que debes de hacerte responsable y no ser víctima de tus propios errores posiblemente te cuesta reconocer cuando la vida te da lecciones y te cuesta reconocer las opiniones de los demás eres una persona bastante perfeccionista y sobreprotector por naturaleza es hora de que cada quien tenga que hacerse cargo de sus responsabilidades no puedes guardar a medio mundo en una burbuja si estás en pareja para ti las cosas se resuelven de una manera muy positiva tú y tu pareja tendrán mucha química tendrán un romance bastante afectivo si ya estás en el matrimonio posiblemente venga la oportunidad de planificar una segunda luna de miel vienen embarazos por ahí compromisos más en serios si no estás en pareja llega alguien a tu vida que se te va a declarar pronto que te va a declarar sus sentimientos abre tu corazón y date la oportunidad deja de estar pensando que el amor te traerá problemas el amor es maravilloso anos con mis queridos Leo Leo es hora de que te enfoques muchísimo en ti es hora de que poco a poco te vuelvas a reconstruir estás demasiado lleno de amor pero también aprende a reconocer las grandes virtudes que posees muchas veces te cuesta entenderte a ti mismo muchas veces pasas por momentos de mucha vulnerabilidad entiende que eres amor que eres un ser luminoso entiende lo valioso que eres háblate como te gustaría que los demás te hablen siempre llénate de buena energía positiva si estás en pareja tú y tu pareja por fin van a concretar algo juntos ya sea formalizar el noviazgo o comprometerse en matrimonio si no estás en pareja disfruta de la vida disfruta de lo bueno que viene para ti disfruta del amor que te rodea todo lo que te rodea es amor sigue sanando tu alma y tu corazón que pronto llegará esa alma gemela a tu vida será poco a poco porque es una semillita que deberá alimentarse poco a poquito debes de trabajar muchísimo en el control de los celos y en el control de tu bipolaridad para que puedas tener más adelante relaciones más fructíferas vámonos con escáridos virgo virgo en este momento la vida te cambia repentinamente posiblemente decepciones amorosas del pasado te están trayendo muchísima depresión pero poco a poco las cosas se vuelven a poner en la balance y equilibrio recuerda que eres un ser afortunado que la vida te lleva a grandes flexiones y que unas veces estás arriba y otras veces estás abajo recuerda que eres un ser bastante mágico eres una persona muy protegida por dios y por el universo jamás olvides lo mucho que te amas trata de elevar tu autoestima de la mejor manera siempre dite cosas bonitas todos los días decreta palabras que te den poder que te hagan sentir poderoso, maravilloso si estás en pareja tú y tu pareja en este momento pasan por una racha bastante maravillosa se sienten muy felices con la llegada de algo nuevo a sus vidas puede ser la visita de un familiar para otros puede ser bebé o para otros puede ser ahora sí el compromiso de el casamiento si no estás en pareja llega tu ex del pasado a pedirte perdón de rodillas viene rogándote que le des una oportunidad pues sabe bien lo que perdió pero esta persona te desestabilizará emocionalmente queda en tu libre albedrío lo que hagas o dejes de hacer vámonos con mis queridos Libra Libra tienes amor para medio mundo tú amas al mundo entero por todos te doblegas pero también es hora de que te des más amor propio es hora de que te ames y te dejes de preocupar por el que dirán por el que pensarán de ti es hora de que tú te llenes de luz y de positivismo que te sientas en sincronía contigo que te sientas en coherencia es hora de que tú te tengas el suficiente amor a ti mismo acéptate tal cual eres confía en ti y en tus capacidades si estás en pareja en este momento la relación se fortalece muchísimo más comienzan a planificar cosas juntos para un futuro a largo plazo vienen momentos muy agradables entre tú y tu pareja es hora de que demuestres más tus sentimientos posiblemente te los callas recuerda que no todos son iguales y no todos llegan para hacerte daño si no estás en pareja posiblemente tu ex no te ha podido sacar de su mente y está pensando en regresar pero tú le has cerrado todos los caminos tú ya no le permites estar presente en tu vida y por más que intente no volverá hacia ti pues tú tienes muy claro que lo que se va se va y decides emprender el vuelo elevas tus alas y vuelves a volar en libertad vámonos con mis queridos escorpio escorpio últimamente estás mucho más comunicativo has entendido que debes de comunicarte más has comprendido que las cosas comunicándolas salen muchísimo mejor y hay un poco más de equilibrio por fin estás más equilibrado sabemos que a veces suele ser un poco introvertido pero necesitas alimentar esa parte comunicativa en cuestión de comunicar cosas bien porque en cuestión de ser comunicólogo en eso eres experto y no es que sino que el chisme llega a tus oídos en el momento menos esperado si estás en pareja siga alimentando esa comunicación sigan teniendo esa complicidad sigan teniendo esa claridad entre los dos y teniendo claro cuál es el camino que van a tomar es hora de que tengan un propósito en concreto a largo plazo ambos cuida mucho la comunicación el respeto y el amor si no estás en pareja posiblemente prefieras disfrutar de tu libertad pasar un tiempo a solas contigo mismo enfocado en los proyectos que tienes en mente a nos quedó a nos quedó Luis querido Sagitario Sagitario pero las puertas del amor del equilibrio se abren para ti de manera próspera y fructífera aunque pareciera que todo está de cabeza poco a poco las cosas vuelven a su cauce eres una persona bastante dura contigo mismo muchas veces te doblegas donde nadie te ve pero sabes que tú también necesitas ese abrazo fraternal necesitas de muchísimo amor eres un ser viajero por naturaleza para muchos de ustedes viene la oportunidad de que encuentren el amor en algún viaje eres amante de hacer una y mil cosas al mismo tiempo jamás te quedas quieto los regalos divinos Dios te los tiene para ti ¿por qué? porque eres un ser muy próspero en este momento pasas por muy buena etapa en el amor tienes tanto amor en tu vida que ahora llega para ti la oportunidad de que tú y tu pareja si estás con una pareja lleguen a muy buenos acuerdos viene la oportunidad de sanar la relación habían pasado por un momento de mala racha en el que ambos se estaban distanciando muchísimo posiblemente la rutina los estaba agobiando los problemas de la vida diaria pero esto poco a poco se va terminando si no estás en pareja llega alguien a tu vida puede ser a distancia o de tu localidad o alguien que conozcas en algún viaje de placer que realices o de trabajo date la oportunidad sagitario el estar enamorado no quiere decir que vas a estar atado no si cada uno respetan el espacio de la pareja claro que vas a tener libertad para hacer tus cosas siempre y cuando respetando la relación que tienes vamos con mis queridos Capricornio Capricornio no busques afuera lo que llevas por dentro tú eres un ser muy amoroso eres un ser que siempre está al servicio de los demás siempre estás dando tu cariño, tu alegría eres una persona bastante confiable una persona bastante sensible quizá muchas veces te cuesta y te sientes muy desvalorado pero todo lo que te rodea es amor y la semilla del amor incondicional está dentro de tu corazón es hora de que te des cuenta de lo muchísimo que vales si los demás no te lo hacen ver háztelo ver tú si estás en pareja tú y tu pareja en este momento han estado pasando por muchas discusiones fuertes pero es hora de poner las cosas sobre la balanza y tomar una determinación si es mejor dejar la relación o construir una nueva oportunidad pero dialogando amorosamente teniendo mucho amor el uno por el otro y sobre todo con pasión si no estás en pareja en este momento puede conectar contigo tu alma gemela una persona que vendrá a transformar tu vida y a sacarte de tu zona de confort por completo Andas con mis queridos Acuario Uy, espérame, espérame Acuario Eres libertad por naturaleza vuelas libre como el viento jamás te detienes cuando se te mete una idea no te detienes hasta concretarla eres una persona bastante alegre y trabajadora vives rodeado de amor solo que a veces tiendes a ser un poco solitario y eso te aísla de los demás aparenta ser frío y calculador pero en el fondo tienes muy buen corazón posiblemente vives enamorado de la vida recuerda que el amor existe en todas y cada una de sus presentaciones eres partícipe de él pues gracias al amor que le tienes a tu trabajo, a tu estudio cumples con las metas que te propones día con día es la motivación más grande para salir adelante en el día a día es hora de que aprendas a vivir agradecido con lo que Dios y el universo tienen para ti si estás en pareja tú y tu pareja comienzan a planificar las próximas vacaciones en las que su romance acrecentará muchísimo más en las que el amor se manifestará de manera fructífera y muy plena te sientes muy feliz en este momento si no estás en pareja viene alguien de tu pasado alguien con quien se concretará una relación sí o sí pero viene despacio viene con calma viene dando pequeños pasitos hacia ti y esta persona en verdad quiere estar contigo en verdad te ama así como tú posiblemente te estés enamorando date la oportunidad de amar amonos con mis Pisces Pisces recuerda muy bien valorar las pequeñas cosas de la vida los sentimientos las personas recuerda que es lo primordial lo material como quiera va y viene aprende a ser agradecido aprende a tener compasión de ti deja de creer que todo en la vida es malo jamás olvides el ser tan maravilloso que eres a veces sientes que el mundo se te viene encima y se te olvida que Dios tus ángeles y el universo siempre están presentes dándote amor solo que a ti te cuesta soltar las heridas ya suelta todo lo que vibra es en amor tú y tu pareja si estás en pareja estarán muy románticos esta semana estarán muy apapachadores el uno con el otro habrá química atención mucha atracción híjole ahora sí que muy románticos además no poder si no estás en pareja deja de andar buscando de flor en flor de clavel en clavel deja de andar buscando que el amor llega cuando menos te lo esperas llegan solito el día menos pensado por eso es que fracasas en el amor porque vas de pareja en pareja ok que Dios y el universo me los bendiga que se manifieste el amor en todas sus presentaciones sabidas y por haber que la vida te sorprenda siempre que la vida te sorprenda siempre Gracias.